¿Qué pasa con Flavio Escarone? Estamos con Flavio Escarone. Cansado, Flavio. Entraste en el segundo tiempo a dar vuelta a un partido difícil. Sí, el partido estaba complicado. Sabíamos que cada compañero que nos tocara tenía que dejar todo. Y bueno, las cosas no se dieron. Tuvimos las chances. Ya bueno, no entro. Se complica por las lesiones, ¿verdad? Sí, se está complicando eso. Pero bueno, ahora hay que analizar lo que tenemos que recuperar todos los compañeros. Y bueno, ahora pensar en Villavista, que ahora ya esto es pasado. Se viene una racha de partidos grandes y eso podría favorecer, pero en los sanitarios se complica. Sí, la decisión ha venido enseguida. Hemos venido tras partidos, tras partidos. Capaz que eso fue un poco de cansancio, pero no hay que meter excusa. Nosotros salimos igual a igual a la cancha. No se dieron las cosas y bueno, a pensar en Villavista. Se viene Villavista, se viene Cerro Largo, se viene Independiente. ¿Cómo ves la copa de acá en adelante? ¿Se puede acá? ¿Se puede revertir lo que pasó allá? Y nada, sinceramente te digo que no estamos empezando Independiente. Solo, como te digo, el partido Villavista y bueno, paso a paso, hasta llegar a Independiente. Cuando nos toque Independiente, ahí nos ponemos a pensar y está. Pero como te decía, Villavista primero y después firmando de más. Bueno, nos veremos el domingo esta semana. Muchas gracias Florio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.